Bueno, como lo dije anteriormente, se han comunicado conmigo, él no estaba hablando mucho. Está muy interesado en ser parte de este progreso, del futuro de Dominicana, ya que ahora aunque tenga 33, 32 años todavía, me queda mucho, mucho, mucho juego, y Cartown también hemos estado hablando, en un futuro no se descarta que ellos estén con nosotros, está muy interesado en jugar para Dominicana. Sí, he estado hablando con Gerardo en estos últimos días, me reúno hoy con él a hablar de varios temas, para aclarar varias cosas, porque es como yo le expliqué a él, hay que tener una unión entre el jugador y lo que se llama el país, no solamente la federación, no solamente lo que es la selección, sino el país, hay que tener una conexión, y creo que nosotros debemos sentarnos a hablar, para hablar varios temas, estamos interesados en Gerardo, estamos interesados en Gerardo, Gerardo es un gran jugador, es un gran, sabemos que se ha ganado en el 1.000 y 2 años consecutivos aquí, tiene muy buenas herramientas, pero antes que todo, hay que aclarar varias cosas, antes de, la selección solo no se trata del jugador, se trata de lo que se puede hacer para superar, para llegar a un mundial por segunda vez consecutiva, que el país nunca se lo esperaba eso, eso es algo glorioso lo que está pasando ahora mismo, y tenemos que entenderlo, como jugador, como dirigente, como GM que soy, como jefe de la federación, todo el mundo tiene que entender eso, y eso es importante. Antes de, quiero darle la bienvenida a un amigo hermano, Richard Ortega, según al vuelvo técnico, tanto de este joven, tiene muy buen futuro, también estará ahí David Díaz, me sento mucho, hay en los indios, pero, no le tengo ese alcohol, muchas veces, era un cabaco, no, 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 y tenemos, eh, hace, que el, el, el rompecabezas, atrás del escenario, eh, que arma todas las, eh, jugadas de los otros equipos, y cosas así, tenemos un tremendo grupo señores, eh, empezó a, empezando por Uribe, por Eduardo, Eduardo y Uribe en realidad no, me han sorprendido, eh, porque tiene mucha visión, tiene mucha visión, eh, y es una cosa, eh, brillante, lo que va a pasar, es una cosa brillante, estoy muy emocionado, sabe que, fue un, fue fácil, fue fácil para mí, David Díaz, que ha sido dirigente mío aquí en el país, sabe que, siempre he sido jugador, y aparte de ser jugador, siempre he sido muy, muy, me uno mucho a lo que se llama, el consejero del equipo, entiendes, eso, eso ya sale de cosa natural, en la NBA siempre hacía lo mismo, ya que, he sido capitán de Sacramento, he sido capitán de Houston, ya, eso es algo que uno tiene, eh, que tenerlo, entiendes, o en realidad no fue, no fue difícil, también, Eduardo y Uribe lo hicieron fácil para mí, ya me dieron todas las herramientas, y como tenía que pensar, que manejarme eso, pero pasa que yo estoy al frente, por lo que yo atrás, me cubre, y eso se me hace más fácil. ¿El respeto que te han manifestado los muchachos? Oh, mucho, sabe, siempre, los muchachos, nos llevamos muy bien, siempre nos llevamos muy bien, porque primero hay que dar respeto para exigir, entonces, siempre le he dado a cada uno mis respeto, y ellos saben que cuentan conmigo, así mismo ahora, como yo puedo contar con ellos. Sí, claro, eh, James, eh, Felden, está interesado en jugar, eh, tuvo, tuvimos un pequeño problema, eh, con la gerencia del equipo de la YAC, eh, pero no se descarta para otras ventanas, eh, también James sufrió una pequeña lesión, eh, en el pie, entonces, eso lo tendrá fuera, eh, un tiempo, entonces, eso, eso influyó porque no estar aquí, pero de que está interesado, claro, James, eh, 100% quería venir, eh, estaba entregado a, a ser del, del, del seleccionado, Eulipay estará aquí el, el lunes, el lunes, el lunes, sí, Eulipay estará aquí el lunes, eh, integrándose al equipo. Sí, eso, lo de Robert Glenn, eso es algo que, vamos a ver cómo está. Eh, mañana iremos al juego, eh, moca, 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 y vamos a ver, eh, cómo está él físicamente, todo depende de su físico, como esté. Eh, Ronald Ramón, hemos mantenido el contacto con él, se siente mucho mejor, eh, ya está en cancha, está platicando en cancha, eh, se siente muy bien. Eh, ¿cuál fue? No, va a perder de qué Gutiérrez. Y yo agrego a Manny Kessada, que, después de tanto tiempo, si sabe de él, es convocado para esta Beldan. Sí, Manny Kessada se sabe que es un muy buen jugador, eh, ha jugado muchos años, eh, eh, allá afuera, y es un muy buen jugador, estará aquí con nosotros, eh, uno de los embogados, y un jugador que tiene experiencia, ha jugado en muchos lados, y creo que nos puedo ayudar mucho. Lo de NJRE se está manejando, estamos muy avanzados en eso, muy avanzados. Estamos a un paso, a un paso de todo y NJRE será parte de nuestra selección si todo se puede solucionar. Perdén y Edgar siempre han estado interesados en estar en la selección, si no, tú sabes que algunas veces hay compromisos que se los impiden. Carlos Perdén, perdón de interrumpirte, su equipo estaba en Euroliga y acuérdate que los equipos de Euroliga no pueden participar en las ventanas. De hecho, si recuerdan que Melvin, su primera visita el año pasado cuando fue a la Gira de Europa fue con James, pero por su equipo estar en Euroliga no pudo participar. Y con Edgar en las ventanas anteriores, al estar en Australia, realmente con la ventana que te dan en el 72 horas y básicamente 24 horas de esa hora he viajando, realmente se hacía un poco difícil que él participara. Por eso, por ejemplo, Adri de León no está convocado, no ha sido por nada, sino porque él está jugando también en Australia. Y bueno, ya con Francisco Aquil y los dos un poco más cerca, pues ya se hizo el acercamiento y ya de aquí para adelante yo dejo que él responda, pero de ahí para atrás yo puedo responder. Bueno, primero es el Mundial, no nada más o menos que eso. En que en Dominicana hay el talento, tenemos el talento, tenemos las fundaciones para llegar a un Mundial, ya lo hemos hecho anteriormente. Con un talento dominicano que demostró que nadie lo creía, que podíamos llegar a un Mundial y hacer un buen trabajo en un Mundial, seguir a una segunda ronda en un Mundial. Y ahora tenemos más talento que antes. El límite de nosotros es el cielo, ese será el límite de nosotros, el cielo. La expectativa está, todo el mundo está muy alegre por este equipo que hemos invocado y tenemos muchas ganas de ya lo que queremos es comenzar a jugar ya, para ver, para comenzar a leer, no entiendes, y que estemos bien. Primero vamos a aclarar eso. Lo que dijo fue que Carl estaba muy interesado en venir a jugar a Dominicana, que quizás ha habido una sorpresa, pero nunca dije que me iba a jugar. En realidad, me he seguido en comunicación con Carl, nosotros tenemos muy buena relación con Carl, también con Al, y como lo dije anteriormente, yo estaba muy interesado en ser parte de la cultura dominicana. No, claro, tenemos mucha posibilidad de seguir avanzando, lo hemos hecho anteriormente, y fuimos a un Mundial sin Al, que era nuestro mejor jugador, era nuestro mejor jugador, y entonces fuimos al Mundial sin Al, también Charlie, que habitaba ahí también, fuimos al Mundial sin ellos, y las expectativas de las mismas son muy altas, tenemos un grupo muy bueno, y como lo dije al comienzo, vamos a estar bien unidos y a jugar un buen balonceto. ¡Gracias!